En Rondarias 9, estamos a 29 de enero de 2010, y aquí lo que estamos viendo es lo que llamamos el lote de P&P, de paridas y preñadas. Preñadas siempre son, recuerden, terneros de menos de dos meses, porque entre dos y tres meses ya se separan de la madre, así que son chiquitos. Entonces, acá están las mejores vacas desde el punto de vista de la gordura, porque, claro, estas son vacas, son heroicas, son aquellas que estaban mejor en el momento de la crisis total, igual quedaron preñadas, y por lo tanto hoy, con la recuperación, son vacas que salieron de menos abajo que las otras, que salieron de allá casi de la muerte. Estas no, estas, digamos, les dio hasta para preñarse. Son 191, y aquí hay 50 viejas, que ya no, después de tretarse, ya no se les va a poner toro, porque se las va a engordar por viejas, ya no por estrategias comerciales. De vuelta, van a ver un ganado espectacular, y van a ver un campo espectacular, y por eso el proceso de ponerle más ganado al campo, para llevarlo a su capacidad de producción que realmente tiene. Este era un día de terrible calor, ya los animales estaban todos yendo rumbo a la sombra, porque el calor era infernal en ese día.